aunque usted sea menor o mayor de edad, no importa, usted lo arrestan, mire esto, brutalmente. Mujeres que caminaban por las calles de Miranda en España grabaron el brutal arresto contra un adolescente de 14 años, mire esto. Aunque los denunciantes exigen a los oficiales cesar la violencia, uno de ellos presiona el cuello del menor con la rodilla, la misma técnica que era Hermes Reyes, ¿sabes? Pero no de esta manera, mire, lo presionó tanto que el niño, el adolescente indicaba que lo soltaran, que por favor se estaba muriendo, que le faltaba el aire. Si estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos, con la muerte de Floyd, y todo el movimiento que levantó esto en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, ¿qué puede provocar esto en Europa, en España, donde las protestas han sido continuas?